Muy buenos días, mi nombre es Fernando Manzanera Delgado, soy el decano de la Facultad de Agronomía. Estamos acá presentes en el municipio de Palca para poder participar de un evento muy importante dentro del marco del proyecto que se tiene con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Facultad de Agronomía que consiste básicamente en la entrega de muchos insumos agrícolas, entre ellos herramientas, abonos orgánicos y como también estaciones meteorológicas móviles para las diferentes comunidades. Están acá también autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y como es costumbre todas las comunidades que representan a las 11 comunidades dentro de los que están en el proyecto. Estamos ya en un evento de reconocimiento de trabajos, de acciones que han realizado varias familias varias comunidades con sus dirigentes, su organización en la implementación de prácticas de protección de la madre tierra. Han trabajado tacanas, han trabajado zangas de infiltración, zangas de desviación, han hecho terrazas de banco, terrazas de formación lenta, muchas actividades también, plantaciones. Entonces se está haciendo una entrega de estos reconocimientos por estos esfuerzos. También se está entregando un equipo muy importante. Se trata de la entrega de dos estaciones meteorológicas que se va a instalar uno en la parte alta y otro en la parte baja de la cuenca. Esta información generada va a servir mucho para el diseño de proyectos, de programas, diversas actividades. Sin duda la participación de la OGC y sus representantes han expresado su palabra en el día de hoy. Se ha invitado al Maya, se ha invitado al Cenari, que mandaron los representantes. También participó el señor de Cano, Facultad de Agronomía, el ingeniero Manzanera, en representación de la facultad. Entonces se hizo un acto muy interesante, muy participativo, donde cada entidad y estamento ha expresado su conformidad, ha expresado su criterio, ha expresado lo mucho que se está haciendo en la cuenca, choquecota y los objetivos que tenemos en el futuro. Mi nombre es René Aruquipa Ramos, soy el alcalde del gobierno municipal de Palca, de la provincia Murillo, de este departamento de La Paz. Hoy estamos aquí presentes en nuestra cancha de césped sintético de la localidad de Palca, precisamente recibiendo estos ya primeros resultados de este programa pedagógico de Cuenca, choquecota. Yo como autoridad me siento muy feliz porque como gobierno municipal hemos recibido, como han podido ustedes apreciar, la estación meteorológica, con el que ya vamos a poder hacer seguimiento a los factores climáticos en nuestro sector. Así también estamos recibiendo plantines frutales, como duraznos, manzanas y ceruelos y otros, y también las herramientas, picotas, palas y semillas y otros, a todos nuestros comunarios del sector de esta cuenca, precisamente para que ellos de alguna forma vean cómo es encarar un proyecto que va en beneficio de nuestras comunidades. Es por esta razón mis agradecimientos sobre todo a la Universidad Mayor de San Andrés, a la Facultad de Agronomía, y así también al Ministerio de Medio Ambiente y a nuestro gobierno central. Bueno, mi nombre es Max Martínez Colque, soy presidente de Cuencas Pedagógicas de Choquecota, de Municipio de Palca, de Primera Sección Provincia Murillo, del Departamento de La Paz, Bolivia. Este incentivo con entrega de herramientas, específicamente es un incentivo a los hermanos productores, de que esas herramientas les va a servir para hacer, por ejemplo, conservación de suelos, para hacer tacanas, para hacer plantación de plantines, sistemas de riego, todo aquello, ¿no? Entonces, es muy importante las herramientas menores para nuestros productores, ¿no? Y así también estamos con ese plan de rutas de aprendizaje para poder ejecutar, por ejemplo, específicamente en Choquecota se va a ejecutar y posteriormente en todas las comunidades. Yo soy comunidad de Tuaco, me llamo Genova Patsy. Este mate, entrega de material, vamos a usar para hacer tacanas, pala y pico, y estas semillas que nos han entregado, con eso vamos a hacer, producir bien beneficios para nosotros.